El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha expresado su cercanía a los trabajadores de RTVE y a sus familias tras el anuncio del cierre del canal autonómico. El arzobispo ha mostrado su apoyo al finalizar la rueda de prensa sobre el Congreso Parroquia en Nueva Evangelización que ha presidido en el Salón Gótico del Arzobispado. Yo desde mi trabajo y desde lo que yo puedo hacer sí que he pedido y sigo pidiendo a todas las comunidades cristianas que estén cerca de todas las situaciones y que pongamos todos los medios necesarios para poder estar sobre todo con los que más lo necesitan. Monseñor Osoro ha destacado el problema humano y social que supone esta situación. En esta situación que se ha creado, en concreto, que es la noticia de hoy en todos los medios de Canal Now, hay para mí dos problemas que están, que es el problema, digamos, humano. Muchos sabéis que lo más importante para un ser humano es un derecho que todos tenemos, es el trabajo. Y cuando se pierde, pues absolutamente eso, se rompe algo interior también, porque es un derecho que tiene todo el ser humano, cuando además está preparado y quiere trabajar. Es un problema social, porque cuando falta trabajo, ¿dónde van todos los que están allí? ¿Qué es lo que van a hacer? Es un problema social que a todos nos tiene que preocupar, no solamente la preocupación que redunda en los que lo padecen, sino en todos los que vivimos junto a ellos. Y también, por supuesto, qué salidas les damos a toda esa gente, entre todos. Finalmente, el arzobispo ha destacado la necesidad de trabajar juntos. Los problemas, todos tienen solución, pero tienen solución cuando nos ponemos mano a mano a trabajar. Bueno, yo invito en estos momentos, ya no solamente por los que dejan el trabajo, dejan de trabajar en Canal Now, sino por todos los que lo están padeciendo, que juntos todos podemos hacer algo importante. Juntos y de la mano podemos hacer algo importante. Si vamos buscando solamente cada uno de nosotros los beneficios que a nosotros nos toque, por las ideas que tengamos o lo cual afuere, nos saldremos adelante nunca. Gracias.